posteriormente. Ahora cambiando de tema, en el video que ustedes verán a continuación quedó registrado el momento en el que una patrullera de aquí de Cali, mientras estaba en su casa afuera de sus servicios, pues protagonizó una pelea, al parecer, no, protagonizó una pelea con sus vecinas, al parecer porque a estas le estaban pidiendo que estacionara mejor su motocicleta, pues interrumpía el paso de los peatones, también la salida de uno de sus vehículos. En el video se puede ver cómo esta mujer asume una actitud algo grosera, algo altanera, y pues esta fue la denuncia que llegó. El comandante de la policía de Cali se pronunció ante este hecho. Estamos ya aperturando todas las investigaciones disciplinarias y si hay algún tipo de infracción a la penal también lo pondremos en conocimiento de las autoridades competentes, pero quiero dejar claro que ella no estaba en ninguna función en ese momento de policía, estaba en sus horarios de descanso y en el lugar donde reside. Hasta el momento la patrullera pues no ha dado, no se ha pronunciado, no ha dado declaraciones, pero las investigaciones están en marcha. Esta es la información que tenemos desde Cali, María Juliana Reyes.